Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Karoyo o Karishimasu. Si queréis saber tu información que hay acerca de este vídeo, por favor quédate a verlo al completo, porque desde luego que como esa información queda aquí, no vas a salir en ningún otro sitio. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal, porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por lo cual si en efecto quieres tener todos los días continuos con esta y siempre ser los mejores y los primeros informados ya sabéis, muy bien cuando de suscribirse activa la campanita, porque desde luego chicos que aquí siempre vais a tener contenido y sean de animes muy conocidos o sean de otros menos conocidos y también obviamente decir de que aquí también vais a encontrar de todos los géneros ya sean animes con géneros muy conocidos u otros de los cuales son menos, porque chicos desde luego sé que hay animes que de verdad no son muy conocidos, que igualmente os encantaría tener en el canal también decir de que obviamente siempre vais a tener contenido de este, ya sea por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas o simplemente hablando acerca de ellos por ejemplo en reseñas. Por ello chicos si de verdad queréis tener obviamente animes de todos los géneros y además de todos los tipos ya sabéis que este es vuestro canal ideal para que no os haya dicho esto, ahora sí que sí podemos empezar con el vídeo. En efecto este que bien ponéis en el título es básicamente porque está considerada como Mami-chan la waifu más querida o la mejor waifu de este 2020 la verdad chicos que tengo que deciros obviamente de que esta no es mi opinión sino la de un youtuber el cual pues es bastante famoso que creo que es inglés o japonés, yo no sé dónde es pero el caso es que es básicamente bastante conocido y resulta de que este pues está diciendo de que Mami-chan pues resulta que es la waifu más querida de este 2020 y yo este vídeo no lo estoy grabando porque lo diga él, sino básicamente por las pruebas que nos ha mostrado. Yo después daré mi opinión y sinceramente pues sabréis básicamente pues en base a vuestro criterio si lo es o no. Todo el mundo si no sabe quién es la de Kanuyo Karishimachu porque no se ha visto el anime, pues esta resulta que es la de un anime que se estrenó este verano y por supuesto su personaje y su personalidad pues dio básicamente mucho de que hablar tanto negativamente como por otro fandom positivamente. El caso es que es un personaje al cual pues obviamente, sin spoilear pues no es muy querido por su forma de ser y su forma de actuar en el anime por ese motivo pues creó dos bandos y también obviamente porque era bastante waifu por lo cual obviamente hubo un porcentaje de gente que se volvió muy fanboy de ella y otro que de verdad no la podía ni ver. ¿Qué ocurre? En efecto pues este básicamente quiso decir pues en todo el shanseo que había pues que esta era la mejor waifu así que ahora a continuación chicos os mostraré su twitter que es básicamente donde él muestra las pruebas de por qué ella es la mejor waifu tanto del anime como básicamente de todo 2020 aquí como vemos chicos él ha compartido imágenes que es, si no me equivoco del anime list ¿vale? que es básicamente el más famoso de todas las listas de animes y básicamente la gente puede darle a favorito como veis aquí ella cuenta con 9790 favoritos que es básicamente cuando tú lo botas y te lo guardas o algo así es que yo no uso anime list yo uso otra ¿qué ocurre? en efecto aquí luego tenemos obviamente a Chizuru que es la protagonista del anime que como podemos ver tiene 7111 favoritos mientras que ella lo supera por casi 2000 por lo cual obviamente se nota bastante la diferencia entonces ¿qué ocurre? en efecto por lo menos aquí sí que podemos ver cómo ella permanece en el primer puesto de las waifus preferidas del anime porque luego aquí abajo nos ha compartido también la de los otros personajes como Sumi que las cosas como son Sumi no ha salido mucho en el anime pero seguramente en las próximas temporadas obviamente ya tengan mucho más a que desear este personaje ya que encima se usa Yorri y Takahashi y eso quiere decir que el personaje va a ser impresionante pero como que ella salió pues muy poco en el anime por lo cual que no tenga tantos votos si hablamos de la gente que ha visto el anime es entendible luego ya los que estén en el manga tendrán su criterio completo luego aquí tenemos obviamente a Ruka que la verdad que me sorprende mucho que incluso ¿cuántas tiene? tenga incluso menos que Sumi ya que ella ha salido bastante en el anime y ha tenido un papel muy importante y no entiendo por qué Ruka tiene tan pocos votos la verdad que para mí es una waifu muy tocha y sinceramente yo le hubiese dado muchísimos más de los que les han ofrecido pero el caso es que aquí como podemos ver esta versión nos ha compartido la de los cuatro personajes por lo cual ya respecto al anime sí que es verdad que se mantiene en el primer puesto y además con un poco de diferencia respecto a Chizuru ¿qué ocurre? en efecto luego él quiso ir más lejos y también confirmar de que podría ser incluso la favorita de todos los personajes que se han estrenado en este 2020 aquí como podemos ver el gran fandom que tuvo Tsukasa que cuenta con 4.200 votos en anime list y después también la confirmaron pues con otro personaje que es Jahat la del anime de Tower of God que también obviamente fue un personaje que me encantó de hecho a mí también fue mi waifu preferida del anime por el momento los personajes que nos mostró en Tower of God y esta cuenta con 2.300 votos y después aquí abajo pues como veis también tenemos a Katarina que cuenta con mil votos la verdad que tiene bastantes pocos para mí Katarina es muchísimo mejor también respecto a votos no sé por qué solo tiene mil y luego tenemos también a Yugisaki que es obviamente la de Jujutsu Kaisen que tiene mil casi 300 votos también te digo de que este anime se acaba de estrenar ahora mismo y bueno hace no mucho tiempo lleva 12 capítulos y si tuviese más pues obviamente me rayaría por lo cual mil doscientos casi mil trescientos votos está bastante bien y por último aquí ya ha ido a ir pues obviamente con personajes mucho más tochos entre ellos tenemos Ailaina que cuenta con 7.760 votos recordemos que que Mami-chan contaba con 9.700 o sea aproximadamente por lo cual esta está casi a la altura o más o menos más no me acuerdo quién tenía más si ella no Ailaina tiene un poco más que Chizuru que ella tenía creo que 7.111 luego aquí tenemos a Maipol la cual cuenta con 1.058 y luego a Kanamori que tiene 1.400 casi no me he visto el anime por lo cual aquí no puedo opinar y por último Zaki que me sorprende que solo tenga mil votos te lo juro que esto no lo entiendo como puede tener solo mil votos su Zaki-chan con la pedazo con la polémica que creo que llamó mucho más la atención con la fama que tuvo el anime y todo no me entra mucho que solo tenga mil votos esto ya me parece verdaderamente muy raro y bueno básicamente estos son con los que he ido a compararlo supongo que serán todos personajes de animes que se han estrenado por primera vez este año porque obviamente no nos ha metido ni Asuna aunque tampoco nos ha metido por ejemplo al nuevo personaje de Red Zero que todos conocemos que es básicamente la protagonista del anime por lo cual supongo que serán porque ha superado indiscutiblemente a ella por lo cual ya no podríamos decir de que de verdad es el personaje más querido de 2020 porque ha habido personajes no estoy hablando de nuevos animes sino de nuevos personajes que se han metido a los animes que obviamente han destacado mucho más que Mami-chan según este anime list que por lo visto él no ha metido no los he comprobado porque intenté ver cómo se hacían estas cosas que yo hace tiempo también sabía cómo entrar y ver en qué puesto se encuentra el personaje pero desconozco muy bien ahora de cómo se hacía esto por ese motivo no he podido compararlo de verdad con otros personajes muchos más grandes ya sean por ejemplo con Asuna o con yo que sé por ejemplo Rem y estos personajes que son super conocidos que también han estado este anime en emisión o si no con otros personajes nuevos por ejemplo como los de Red Zero u otros personajes que también se han estrenado este año en el anime a pesar de que los animes ya sean nuevas temporadas que tampoco por ejemplo nos han querido poner aquí supongo que serán porque de verdad nos han superado por ese motivo no podríamos decir ni de lejos de que ella o sea que Mami-chan es básicamente el personaje más querido de este pues 2020 y tampoco querido porque de verdad que la polémica que ha levantado ha sido legendaria por ese motivo tengo que decir chicos de que no estoy muy de acuerdo con la opinión que ha dicho y también tengo que ahí como hemos visto o sea chicos no se va muy lejos de los 9700 votos cuando el anime ha sido visto por millones de personas por ese motivo es básicamente unas votaciones muy pequeñas yo es que no sé cómo funciona esto a lo mejor cada voto son cada cierto personas o no sé si de verdad es que cada persona que da un clic es un voto porque si solo vota casi 10.000 personas no puedes hacer de verdad caracterizar un personaje como el mejor de un año ¿sabes? eso tienes que irte a las oficiales que son normalas que nosotros publicamos que eso ya son de verdad las que son importantes o por ejemplo la de los animes adwords que está haciendo ahora mismo Crunchyroll que dentro de poco nos va a revelar pues cuáles son los ganadores si ellos hubiesen hecho también acerca de personajes pues sí que podríamos dar en conclusión que es el personaje más querido de 2020 debido a que Crunchyroll son los que más mueven en este aspecto pero bueno lo que es chicos es que las cosas oficiales que los traigo yo básicamente semanalmente no lo hago siempre sino que cuando de verdad veo un movimiento por lo cual dentro de poco tiempo subiremos tanto personajes como parejas como por ejemplo animes que están siendo los más queridos de las semanas de animes que están en emisión por ese motivo mi conclusión es que desde luego no es Mami-chan la más querida de 2020 la verdad ni de lejos de hecho incluso se llama mucho más la atención también el Aina Mami hizo una gran revolución por el simple hecho de que creó polémica y esa por parte positiva con negativa pero si nos vamos más allá de ahí sé que es verdad que es una locura de personaje está muy bien hecho tanto físicamente como de personalidad porque es un personaje que de verdad ha conseguido hacer que haya dos caras en el anime y que de verdad haya gente que lo vea de una forma y de otra eso es legendario y cualquier persona que escribe algo y hace un personaje con intenciones negativas pues que la gente lo viva tanto es siempre la intención pues de ese autor y para mí este personaje es legendario en este aspecto y me encanta mucho que de verdad puedan hacer un personaje en este aspecto que pueda generar tanta polémica tanto por partes negativas como por cuestionables positivas así que el caso chicos es que a mí Mami-chan sé que me parece una waifu impresionante pero no obviamente la mejor de 2020 porque para mi punto de vista yo prefiero a otras dentro de lo que cabe bajo mi opinión como vosotros preferís a otras por lo cual me gustaría echar vuestra opinión aquí abajo en los comentarios de que opinéis vosotros acerca de esto y para vosotros cual sería obviamente vuestro personaje principal tanto de Kanoyo y Karishimatsu si prioriza a Chizuru a Ruka a Mami o a Sumi o también en general del anime cual es vuestro favorito y acerca de si Mami-chan se merece estar entre los primeros puestos o como dice este hombre el primero así que chicos yo me despido aquí muchas gracias por haber visto este vídeo y si quisieras más información acerca de Kanoyo y Karishimatsu su segunda temporada o cualquier otra cosa y también de cualquier otro anime este es vuestro canal ideal así que una vez dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta el próximo chao ¡Gracias!